Un efectivo policial perteneciente a la jefatura de Cerro Largo y quien estaba separado del cargo por prescripción médica resultó procesado con prisión luego de que su concubina radicara una denuncia en su contra por presunto abuso sexual a una menor, concretamente de 13 años, hija de la denunciante. De acuerdo a la información en nuestro poder, la dirección de investigaciones tomó cartas en el asunto, posteriormente derivando el caso a la unidad especializada en violencia doméstica. Se realizaron dos allanamientos en la finca del policía donde se incautaron varias películas pornográficas, según consta en la información oficial. De acuerdo a la misma, se le estaría suministrando este tipo de películas a la menor en ausencia de su madre. Como consecuencia, se detuvo a otra persona que era quien le suministraba las películas al funcionario, quien resultó procesado sin prisión.